El gobernador Fausto Vallejo Figueroa encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación michoacana que participará del 30 de abril al 10 de junio en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, con sede principal en Veracruz y competencias en otros cinco estados. Es para mi honor aprender a abanderar a las diferentes elecciones deportivas que conforman la delegación michoacana, que representará a nuestra entidad en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014. Durante el acto protocolario en Casa de Gobierno, el secretario de los Jóvenes y encargado del despacho de la Secufit, Francisco Lara Medina, agradeció el apoyo que el Gobierno Estatal les ha brindado para la construcción de nuevas instalaciones en más de 33 municipios. Se ha convertido en una prioridad y hemos tenido el apoyo como nunca antes de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Hemos tenido el apoyo de las asociaciones deportivas y hemos logrado avanzar en un presupuesto récord para infraestructura deportiva en mantenimiento y en nuevas instalaciones en más de 33 municipios para este año 2014. El ganador de la Olimpiada Nacional 2013 en patines sobre ruedas, Claudio García, destacó que es un día especial para los deportistas, ya que los abanderaron como los representantes de Michoacán. Hoy es un día muy especial para nosotros, los deportistas, porque nos han tomado en cuenta para abanderarnos como representantes de Michoacán en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, que se celebrará del 30 de abril al 10 de junio en las sedes de Veracruz, Puebla, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. Son un total de 463 deportistas michoacanos los que participarán en las competencias nacionales. Todos los que hoy representamos a Michoacán, que son un total de 463 deportistas, sabemos que el deporte es la mejor escuela de la vida. En el evento se aseguró que se prevén obtener buenos resultados en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, ya que los deportistas michoacanos se han preparado muy bien. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.